¿Qué es la posibilidad de la ley? Lo estipulaba la anterior resolución de la CC en que se pueda certificar lo conducente, sin dado caso, pues no se acata ese tema de que se restablezcan como bancada. Mire, el tema es que ellos están aprovechando que hay mucho diputado nuevo. Uno mismo de ellos, lo decía, un diputado que antes era de la UNED, ahora es del Partido Voz, les decía, novatos. Él decía, mire, que hay una bancada inexperta. Y en efecto, son tan inexpertos que no conocen la ley y no se ha tomado ni siquiera la molestia de leer nuestra ley orgánica, de leer los artículos de la Constitución. Y eso lo podemos evidenciar en la mala defensa que han tenido en cuanto a los amparos que se han presentado. Ni siquiera saben, no tienen cuestión de tiempos, no ponen dirección para notificar. Realmente pésimo el actuar de ellos jurídicamente y, por supuesto, dentro del Parlamento. Advertimos a los diputados nuevos, advertimos a todos los diputados de lo que podrían asumir como consecuencia de una acción como esta, de poder aprobar una aberración jurídica como esta, que va desde que se les certifique lo conducente y puedan terminar presos y despojados del cargo, porque sería un delito en flagrancia. Entonces, ojalá que los diputados nuevos se pongan a leer un poco y averiguar al respecto, porque sería un delito flagrante, en el que nosotros, por supuesto, que vamos a presentar la denuncia en su momento y, pues, serían antejuiciados, en todo caso. Pero ese sería, en ese momento la acción es un delito flagrante. Así que a los diputados nuevos, infórmense, que no sean como rebaño, que van por ahí por donde les dicen, y desconocedores de las consecuencias. Así que, como lo decía también el diputado de la bancada unionista, si realmente hacemos ese llamado, aunque tengamos posiciones distintas, no podemos nosotros permitir que dentro del Congreso alguien aprenda a hacer lo que quiere vulnerando la ley. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión, la cual pueden dejar en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.